La jornada electoral de las presidenciales de Botsuana se desarrolló este martes con total calma en un día en el que los ciudadanos participan en los comicios más disputados de su historia democrática. Miles de personas han hecho cola a lo largo del día a las puertas de los colegios electorales para votar. Y aunque hubo algunos retrasos en la apertura de varios centros, la mayoría abrieron como estaba previsto con colas de más de dos horas de espera antes de la convocatoria. A las 7 de la tarde, hora local, los colegios cerraron, aunque el conteo no se hará directamente en ellos, sino que las urnas serán trasladadas a los centros de recuento de cada circunscripción, un sistema criticado que podría alimentar las acusaciones de irregularidades. Los botsuanos eligen a 61 miembros de su asamblea unicameral, que escogerá al presidente del país y más de 600 concejales municipales. El actual presidente Masi si busca la reelección por otros cinco años, animando a los ciudadanos a votar a través de sus redes sociales. Es el candidato del Partido Democrático, que lleva dirigiendo el país desde su independencia de Reino Unido en 1966. Otros tres candidatos hacen frente a Masisi, con Duma Boko por la coalición por el cambio democrático como principal fuerza, seguido por el partido del Congreso y el Frente Patriótico de Botsuana.